Yo te prometo que voy a bajar los precios de la gasolina. ¿Me creíste? No, yo tampoco. La verdad es que la gas está carísima. Y eso que aquí en México es uno de los lugares que ha subido menos en el mundo, pero la verdad es que no es sostenible, va a seguir más cara. Así que tienes dos opciones. O sigues creyendo que tu político de confianza va a bajar la gas en un futuro cercano, o la otra, me haces caso a estos 10 tips que te voy a pasar para que tu carro ahorre gasolina. Número 1. La presión de las llantas. ¿Sabes cuánta presión de aire tienen tus llantas? ¿Cuándo fue la última vez que las checaste? Si tu carro es relativamente moderno, ¿traes prendido el foquito del TPMS o de la presión de las llantas? ¡Ya ves! Y la verdad es que nada te cuesta revisar las llantas. Chécales la presión porque esta es una de las formas en que gastas mucho más combustible del que deberías. Y esto porque en la rueda, cuando está baja, se hace como una lonjita en la parte de enfrente cuando la llanta intenta girar. Entonces al motor o en general el carro, le cuesta mucho más girar que si estuviera bien inflada. No sé si algún día han empujado un carro con la llanta ponchada. Es muchísimo más difícil que empujar un carro con las llantas bien infladas. Y eso se transmite directito a la gasolina que vas a estar consumiendo. Porque tu motor se va a tener que esforzar de más para hacer el mismo trabajo. Así que no te cuesta nada pararte en una gasolinera, pedirle al chavo de la gasolinera que te preste el medidor de la presión y ponerle 35 libras a todos. Ahora, este es un tema de que revises bien tu manual de usuario, checa en un lado de la puerta, ve cuántas libras deben de llevar tus llantas. Pero la idea es que las traigas en el punto que deben de llevar todas. Esto parte de ser un tema que te va a dar mayor seguridad cuando manejas. Va a ser algo que te va a ayudar a reducir un poquito el gasto de combustible. Y es gratis. Número 2. El uso del aire acondicionado. Existe una polémica grandísima en cuanto al aire acondicionado. Y va más o menos así. Dice que si tú traes prendido el aire acondicionado, tu carro va a gastar más combustible. Y la verdad es que la mayoría de las veces están en lo correcto. Y sí, porque esa carga extra que el compresor del aire acondicionado le genera al motor te puede llevar a gastar más o menos el 5% más de combustible. Ahora, que también tiene sus contras. Porque si tú manejas mucho en carretera y vas arriba de 80 kilómetros por hora, el arrastre o el drag que te genera traer las ventanas abiertas es más o menos equivalente al 5% que te está gastando más el aire. Si manejas en carretera o si generalmente vas a velocidades arriba de 80 kilómetros por hora, sube las ventanas, prendes el aire y vas a gastar menos combustible. Ahora, que si tu manejo es mayormente en ciudad, baja las ventanas, apaga el aire acondicionado y vas a ahorrar un poco más de combustible. Así que lo que yo les recomiendo es que realmente veas cómo estás usando tu aire acondicionado. Si vas en un trayecto muy cortito, pues igual le vas a traer prendido el aire a todo lo que da. Y de aquí a que llegues, ni siquiera va a alcanzar a enfriar el carro. Así que si esa es la cosa, pues apaga el aire otra vez. Y vamos a la misma. Si andas en carretera, mejor préndelo. Número 3. No te brinques los mantenimientos preventivos. Porque tu carro es una máquina de poner arrastradas. No, 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 perdón. Porque tu carro es una máquina que está diseñada para trabajar en condiciones preestablecidas. Entonces, si tú te sales de estas condiciones, tu carro no va a jalar de manera correcta. Y aquí me voy a varios temas. Primero, el filtro de aire. Si el filtro de aire está tapado, tu motor va a tener que hacer más esfuerzo para meter el volumen de aire necesario para la combustión. Por lo tanto, no va a estar funcionando correctamente. Otro bien clarito, las bujías. Si te tocaba cambio de bujías, hace 5 mil kilómetros, ya las traes todas cochambrosas. Y ya no puede ni con su vida. Pues esas bujías no van a prender bien el combustible y tu carro no va a ser eficiente. Y la última, que igual y muy pocas personas piensan en esta, son los cambios de aceite. El aceite lo tienes que cambiar porque en primera se ensucia. Y segunda, pierde sus propiedades. Pero el tema principal es que se ensucia mucho. Y al ensuciarse, ya no tiene la misma capacidad de lubricar. Y un motor que no está bien lubricado, gasta más gasolina. Entonces, si tú le inviertes un poquito en traer tu carro con todos los mantenimientos preventivos correctos, aparte de que tu carro te va a durar más, tu carro va a gastar menos combustible. Número 4, y esta es especial si manejas mucho en carretera. Usa el Cruise Control. El Cruise Control es un sistemita de tu carro que lo que hace es que mantiene el carro a las mismas revoluciones. Mantiene el acelerador fijo y lo que hace es que tu carro tiende a ir a la misma velocidad. Sí, cuando hay subidas se acelera como loco. Cuando hay bajadas a veces te suelta y puedes agarrar un poco más de velocidad. Pero aquí lo que tú quieres jugar es con la constancia. Y todavía más si eliges velocidades razonables. Porque te prometo que si tú te pones a manejar a 100 kilómetros por hora, vas a ver la maravilla de carro que tienes y cómo no gasta tanta gasolina. Esto, si tú le das despacito, pones el Cruise Control para que tu motor vaya constante, te va a ayudar a bajar mucho el consumo de gasolina. Ahora, si me dices es que mi carro no tiene Cruise Control, bueno, agarra la misma idea, sé más constante. No le andes pisando, no le andes acelerando a lo loco. Trata de mantener siempre el motor a las mismas revoluciones y el carro a la misma velocidad. Y ya con eso te vas a dar una alivianada. Número 5. Usar la gasolina correcta. Porque no tengo idea en dónde salió este mito, pero he escuchado varios amigos cercanos decir, es que si el hecho de la roja me dura más. Güey, traes una camioneta 2001 con un LS, a tu camioneta la roja le vale un tarro. No va a ser que gaste menos o que gaste más. Y deja tú el precio por lo que estás pagando. Simplemente es que tu motor está diseñado para usar cierta gasolina. Y ahora, nos vamos al otro extremo. Hay gente que dice, no, mi carro necesita usar de 91 octanos, pero como la de 87 está más barata, le voy a echar de la de 87 y me voy a ahorrar una lana. Pues no, tu carro necesita usar de 91 porque para eso está diseñado. Si tú le metes gas de 87 octanos, lo único que vas a hacer es que tu motor va a notar que no está haciendo suficiente potencia con el mismo volumen de combustible, va a tratar de inyectar más volumen de combustible, va a hacer ajustes en el tiempo de la ignición y vas a empezar a hacer un problemón que te va a acabar costando más combustible del dinero que te ahorraste. Váyanse al manual de usuario, chequen el manual de usuario, vean de cuántos octanos necesitan echarle la gasolina y pónganle de ese octanaje. La otra es que a veces en la tapa de gasolina, ahí te dice qué tipo de gasolina echarle y no le andes buscando. Número 7, los hábitos de manejo. Este ya lo dijimos en un video completito de hábitos de manejo y les digo, es con el que yo más batallo porque sufro un poquito de ansiedad o bueno, a veces también la disfruto, pero eso me hace que a veces no quiero estar parado en algún lugar. Tengo que adelantarme, tengo que ser el primero, tengo que rebasar a todos y no sé si les ha pasado que yo siento que no sé si es déjà vu, se glitcheó la Matrix, pero estás en un semáforo, volteas, está una persona al lado de ti, se pone verde, rebasas a todos los que estaban adelante del tráfico, llegas al otro semáforo, volteas y está el mismo vato y dices, güey, ¿dónde apareciste, güey? O sea, yo me arranqué mucho más rápido, rebasé a mil personas y aquí sigues. Bueno, esa es la verdad. Si andas tú todo acelerado, frenando de trancazo, acelerando de trancazo, la verdad es que lo más seguro es que te vas a ahorrar uno o dos minutos al máximo. Al final, el tráfico fluye de manera conjunta y por más rápido que vayas, tú va a ser bien difícil que le ganes a ese flujo. Así que si cambias tus hábitos un poquito, si le bajas un poquito a la ansiedad, andas más tranquilo, más despacio y más constante, te prometo que aquí es donde sí puedes ver ahorros reales de combustible. Número ocho, repara tu carro. Ahí hablamos del mantenimiento preventivo. Ahora estoy hablando de mantenimiento correctivo. Si por alguna razón tú traes el check engine prendido, lo más seguro es que tu motor está gastando mucho más combustible del que necesita. Hay veces que es una reparación rápida como un sensor de oxígeno o que el sensor MAF no está midiendo o algo así sencillo que tú puedes ir a un autosón, decirle, por favor, escaneame el carro, te dan el código y vas con el mecánico y le dices, cámbiame nomás esto. De esa manera te puede ayudar a que tu carro, una vez haces la reparación, vaya a funcionar mejor. Si no lo haces, primero vas a estar gastando más combustible porque tu motor y tu computadora entran en una modalidad que se llama limp mode o a mí me gusta decirle modo zombie aunque se enojen los puristas. Pero lo que va a hacer es que no va a querer jalar como debe. Se va a cerrar a los parámetros que tiene de fábrica y va a decir, esto es lo único que conozco, así que no me importa ser más eficiente porque yo lo que quiero es seguridad. Y eso lo hacen para que no se ocasionen fallas más grandes. Así que si la reparas va a ser mucho mejor para ti. Número 9. Planea tus rutas. Planea la hora en la que te vas. Planea a qué hora vas a llegar a un lugar. Porque si te ahorras el tráfico, muchas veces te puedes ahorrar un buen de combustible. O la otra es, si siempre estás acostumbrado a irte por un lugar pero encuentras una ruta alterna que hace que igual iba a ser un poquito más larga o un poquito más corta, pero va a hacer que no estés acelerando y frenando tanto, eso también te puede ahorrar un poco de combustible. Yo sé que esta está un poquito difícil porque a veces salimos a las carreras, pero te prometo que si le inviertes tantito en planear tu ruta puede ser que te ayude a ahorrar un cacho de combustible. ¡Bonus! Los aditivos para ahorrar gasolina. Las pastillas para el combustible. Los ahorradores de combustible. Los generadores de hidrógeno. Los inventos que conectas al mofle y luego sale un cable que es como una tierra y llega a una cajita que nadie sabe qué es y luego le pones una manguerita a tu filtro de aire. ¡No sirven! No gastes tu dinero en eso. Te están viendo la cara, te están estafando. Por favor, entiende. Si hay algo que es muy bueno para ser verdad, es una mentira. Así que mejor, ahorrate esos 100, 200 pesos que te están ofreciendo la solución para ahorrarte toda la gasolina de tu vida y échaselos de gasolina, te va a servir más. Y número 10. Y esta es la que está menos al alcance de todos, pero si realmente quieres ahorrar gasolina, puedes hacerle un tune a tu compu. Sí. Puedes tunear el ECU de tu carro o la centralita o la computadora o como le digas. Puedes pedirle a tu tuner que te ponga un archivo pensado en ahorrar gasolina. Si se puede, lógicamente vas a sacrificar potencia. Te va a ajustar para que tu motor funcione de una manera más tranquila y te pueda ahorrar un poquito de gasolina. La verdad es algo que yo no estaría dispuesto a hacer. Yo prefiero mejor jugar con mis hábitos de manejo que jugar tanto con la computadora. Pero si te quieres ir full modo ahorrador, esta es una buena opción. Así que si te gustó este video, hazle un favor a una triste alma que sigue pensando que el político le va a arreglar la vida y enséñale este video para que se ponga a ahorrar gasolina en vez de estar esperando a que baje. ¡Gracias!